Pues, el presidente Calderón, fíjate ahora, acaba de quejarse de otra situación, pero resulta... A ver, ¿de qué manera lo interpretan ustedes? El presidente dijo en Puerto Vallarta que los carteles se portan como un estado paralelo al suplir funciones de gobierno. Y que su comportamiento monopólico, en lugar de vencer a su competencia con precio y calidad, se matan entre sí. A ver, yo no entiendo cuál es la razón de estas dos aseveraciones. Él acaba de defender la posición estadounidense en Colombia de libre comercio. ¿Va a defender el libre comercio de la droga? Por Dios, no puede ser. Pues sí, estuve en una reunión mundial para América Latina. Estos señores tienen un comportamiento monopólico. Ah, bueno, pues claro. El que tiene un negocio no quiere competencia, ¿no? Eso es lógico. Es elemental. Y no quieren que entre su competencia, y en lugar de vencer a su competencia con precio y calidad, se matan... Es increíble eso. Increíble. Además, hay que recordar que también en Colombia dijo que los cárteles suplen al gobierno porque cobran impuestos. Es elevarlos a un nivel empresarial increíble en una reunión a nivel mundial. Con razón estamos como estamos. Es una abdicación del poder del Estado. Ahí está, es de ustedes, son empresarios, y además suplen las deficiencias del gobierno. Buenas tardes. Y había dicho que los carteles de la droga han conformado un Estado paralelo. A ver, eso es darles reconocimiento de Estado. Total y absoluto, entregarles el poder. Pero fíjate que se contradice con cosas que había dicho antes. Había dicho que es una minoría insignificante, que no es nada, que no afectan desde luego el funcionamiento del Estado, que no hay vacío de poder en medio. Una serie de declaraciones en contra de esto último que acaba de aceptar ante el extranjero. Y es que los presidentes mexicanos creen que cuando hablan en el extranjero o ante extranjeros, no los vamos a oír aquí. Han conformado un Estado paralelo, imponen su ley y cobran cuotas. Dijo que sin, ah, volvió otra vez. Sin el dinero y las armas que fluyen de Estados Unidos ya se hubiera acabado con la criminalidad en México. Sí está fácil. Si su abuelita tuviera una bicicleta, Winson. Pero es que de veras ya abusó de su capacidad de diálogo y se extralimita diciendo cosas que no caben en la realidad ni en la postura de un jefe de Estado. Cito a Vicente Fox. Yo ya me voy, digo cualquier tontería. Me da igual. Sí es cierto. Bueno, a esto se agrega lo que sigue, mira. El premio Nobel de Economía de 2008 advirtió que el crimen, la inseguridad y la falta de educación de calidad son factores que frenan a México. Pues sí, tiene razón. ¿Es tal Krugman o Krugman o es otro? Se llama Paul Krugman. Sí. Y ese es, porque ese es periodista, es columnista del New York Times, además. El crimen, la inseguridad y la falta de educación son los factores que hunden a México. Pues sí, tiene razón. Pero, ¿por qué no los remedia el gobierno que tenemos? ¿Tiene otras prioridades? No, pues no. Porque un experto en economía que ha sido premiado a ese nivel debe tener razón o por lo menos debe ser escuchado. Y entonces, si luchas contra el crimen porque se está convirtiendo en una rémora, en un ancla, si no tienes seguridad en el país, ¿cómo van a venir inversores o los propios? ¿Cómo van a arriesgarse si no hay seguridad? Y luego, falta de educación de calidad. Sí, la educación está en manos del sindicato y no de la secretaría. Ese es el problema.